Lo que dijo ayer Donald Trump en esta reunión con congresistas y con legisladores, debí de haber dicho demócratas y republicanos. En la Casa Blanca, Donald Trump, entre otras cosas, dijo que está dispuesto a asumir el costo, la presión política, con tal de darle vuelo a la idea de la reforma migratoria que ponga en camino a la ciudadanía, eventualmente, a millones de inmigrantes indocumentados. Algo que no ha caído bien, desde ya se lo digo, no ha caído bien, en los círculos más conservadores de Estados Unidos, esos que votaron por Donald Trump. A la derecha de Donald Trump, Dick Durbin, el senador demócrata de Illinois. Y usted sabe lo que esto significa. Estamos aquí hoy para avanzar la reforma migratoria de inmigración que sirve las necesidades de las familias americanas, trabajadores y los taxistas. Es el DACA. Hemos estado hablando del DACA por un tiempo. Hemos escuchado por eso por años, antes de que decidí entrar en esta línea de trabajo. Y tal vez podamos hacer algo. Hemos un montón de gente bonita en esta área, un montón de gente que tiene un gran espíritu para cuidar de las personas que representan. Todos representan. Por eso, cualquier legislación sobre el DACA, que creo que, al menos una parte fuerte de esta grupo, tiene que cumplir tres objetivos importantes. Debe de ser una iniciativa de amor. Dice Donald Trump acerca de una solución permanente a los soñadores, a los dreamers, a los beneficiarios de DACA. Y después habla de asumir ese costo político por mover una reforma migratoria que beneficie a millones de inmigrantes indocumentados. En la línea tengo a Robert Enríquez, republicano, excandidato a la Secretaría de Estado de Illinois, con quien hemos tenido muchos debates candentes acerca de Donald Trump y los dichos de Donald Trump. Y hoy quiero escuchar su opinión acerca de esto que ocurrió en la Casa Blanca. Robert, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísimo amigo. Y feliz año a todos. Igualmente, Robert, ¿qué piensas de esto que dice Donald Trump? ¿Una iniciativa de amor para brindarle una solución permanente a 800 mil jóvenes beneficiarios de DACA y después asumir el costo político para mover la iniciativa que generaría una reforma migratoria? ¿Qué beneficiaría eventualmente, dice, a más de 10 millones de inmigrantes indocumentados? No solamente beneficiaría a esos indocumentados y los de DACA, sino a la nación entera, porque verdaderamente esas son personas que son necesarias aquí para lo que es la economía de Estados Unidos, y bien lo sabemos. No hemos hablado mil y un veces acerca de un día sin un mexicano, un día sin un inmigrante indocumentado. Es obvio, pero tenemos que tener unos controles. Y él también pone las cláusulas de que hay que tener un control en las fronteras y los puertos y aeropuertos de Estados Unidos, porque eso tiene todo el sentido. Pero me parece, para contestar directamente a tu pregunta, me parece fabuloso esto, fabuloso. ¿Qué piensas? Tú eres de origen hondureño, si recuerdo bien, ¿no? Sí, yo nací en Honduras, me crié en Panamá hasta los 13 años, sí. ¿Qué piensas de un presidente, y no estoy cuestionando necesariamente lo de ayer, creo que si se da sería extraordinario, lo comparto, pero cómo entender a un presidente que un día anuncia la cancelación del TPS para salvadoreños, días después de anunciar la cancelación del TPS para hondureños, para tu gente, y después sale con estas declaraciones de amor? Bueno, mira, las leyes a veces son un poquito remarcadas y hay personas que caen adentro de ellas y hay personas que caen afuera de las leyes. Esas negociaciones, cuando uno califica para ser deportado y uno califica para permanecer en el país, esas son cosas que vienen ya carriando por muchos años, y si hay personas que caen afuera, a mí me da mucha pena, pero si caen afuera de lo que es la ley, entonces, ¿qué hacer? Pero han estado cumpliendo con la ley miles, cientos de miles de tus paisanos, de los centroamericanos, no estamos hablando aquí de gente indocumentada per se, estamos hablando de personas que se han beneficiado temporalmente del TPS. Ayúdenme con la línea, compañeros, por favor. ¿Aló? Sí, te escucho, te digo que no son personas indocumentadas, que se han estado beneficiando de una protección temporal. Sí, es una protección temporal, pero esa protección, entre comillas, protección es debido a que estaban incumpliendo, estaban quebrentando alguna ley migratoria de Estados Unidos. Entonces, si una persona está protegida es porque no está dentro de la ley, ahora se suspende, se levanta esa protección. Yo no sé qué más decirte. Tú y yo siempre hemos hablado de esto, Vicente, y bien lo tienes claro. ¿Cuántas personas serían necesarias para que tú mismo, Vicente, Serrano, diga, bueno, ya está bueno, ya. Estamos hablando de 40, 80, 100 millones, 500 millones, porque aquí, si se abran todas las fronteras, tú sabes que el chorro de gente que entraría aquí sería de cientos de millones. Entonces, tú me tienes que decir a mí cuál es la cantidad. Esas pautas, esas decisiones a nivel económico se tienen que tomar. Y yo considero que se están tomando esas decisiones. Ahora, cuando alguien está dentro de la ley o fuera de la ley, o sea, del país a donde yo nací, o de México, de Polonia, donde fuera, eso hay que... yo no sé qué te puedo decir acerca de eso. Pero no hay gente fuera de la ley. Están hablando de cancelar el TPS, están hablando de cancelar DACA, personas que están dentro de la ley. Pero bueno, mi querido Robert Enríquez, ¿a qué se refiere Donald Trump con asumir el costo político desde tu perspectiva como republicano? Porque va a haber la gente ciega, esa gente que le gusta hablar mucho de lo que es el aborto y todas esas cosas, los religiosos, que ya me tienen cansado desde hace 20 años hablando de la misma lata, pero cuando nace el bebé, pues entonces ya quiere deshacerse de él y arrojarlo al otro lado de la frontera. Cosa que no puede pasar en este país porque las leyes de ciudadanía son bien claras. Tú naces aquí y eres ciudadano de aquí. Entonces, hasta ese extremo están dispuestos ellos a distorsionar la ley de Estados Unidos, las leyes inmigrantes de Estados Unidos. Entonces, él va a sufrir un costo político contra esos ciegos, esos locos. ¿Le puede costar la reelección? No, no, para nada. Y él ni... Yo no sé quién le convence a Donald Trump que él necesitaba a los derechistas, como por ejemplo lo que es Mike Pence, el vicepresidente, o todos estos otros... Ellos no son necesarios, ellos ni han dejado de ser una fuerza efectiva o necesaria, siquiera dentro del partido republicano, si no fuera así, ¿por qué prevalece Trump en las mismas primarias republicanas? No tiene sentido. Entonces, si fuera así, tendría que haber ganado este Cruz, pero no. Entonces, yo no sé quién es que le sigue convenciendo a Trump que son los religiosos derechistas, esos extremos necesarios para que él... Ahora, él va a pagar un precio, él va a tener que todavía entrar en debates y también argumentos con ellos. No voy a creer que... Pero ese es el costo político. Déjame cerrar preguntándote, desde tu perspectiva como republicano, ¿qué tan cerca estaría Trump, en comparación a presidentes como Barack Obama o el propio George W. Bush, de conseguir esto que respaldaría, de acuerdo a lo que dijo en la Casa Blanca ayer? Yo considero que Donald Trump es un hombre que se amarra bien los pantalones en la mañana y dice, esto es lo que va a pasar aquí, y le guste bien y si no, también. Y eso es lo que no era Barack Obama, ocho años sin hacer absolutamente nada, por Dios. ¿Y Bush? Estaba vergüenza. Bueno, Bush lo quiso, bien lo sabes, Pero tú también sabes de que estas personas no permitieron. Luis Gutiérrez, por ejemplo, y también Rahm Emanuel no permitió... No, 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 Robert, no malinformes. A George W. Bush le bloquearon la reforma migratoria a los republicanos mismos. Los mismos republicanos le bloquearon a George W. Bush la reforma migratoria. No, ni una sola rueda de prensa, ni una sola comunicada de la Casa Blanca acerca de la reforma migratoria a Barack Obama. O sea, por favor, el tipo fue una vergüenza, es lo que él fue. No debe ni mostrar la cara, ni en Chicago, ni en ningún otro sitio. El tipo fue un tembleque total. Pobre Robert, que sigues viviendo en el pasado. Pobre tú, que sigues viviendo en el pasado. El tema de Barack Obama fue una pérdida total de tiempo, energía y emoción. ¡Ay, por favor! Te mando un abrazo, Robert Enríquez. Gracias por darme tu opinión sin censura. Robert Enríquez, republicano, excandidato a la Secretaría de Estado en el Estado de Illinois, dándonos su opinión acerca de lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca. Precisamente en la Casa Blanca ya reaccionaron ante la suspensión dada a conocer por un juez de San Francisco. Regresamos con don Jesús Esquivel a la capital del país. Jesús, nuevamente te molesto. ¿Cuál es la reacción de la Casa Blanca ante esta suspensión? De indignación. Sara Coca Bissanders, la portavoz de la Casa Blanca, en una declaración por escrito, señala lo siguiente. Consideramos que esta decisión es indignante, especialmente a la luz del éxito de la reunión bipartidaria del presidente con miembros de la Cámara de Representantes y de Senadores en el mismo día. Y agrega, un asunto de esta magnitud debe pasar por el proceso legislativo normal. El presidente Trump está comprometido con el cumplimiento de la ley y a trabajar con los miembros del Congreso de los dos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el pasado gobierno, refiriéndose al de Barack Obama. Esa es la reacción de la Casa Blanca, Vicente. Y lo mencionábamos hace rato, está tan revuelto el tema político que por un lado Donald Trump hace estas declaraciones frente a demócratas y republicanos en la Casa Blanca. Horas más tarde el juez anuncia la suspensión de la cancelación de DACA en Arizona. El perdonado, el indultado por Donald Trump, el sheriff Joe Arpaio lanza su candidatura al Senado. En fin, vamos a ver mucho más de esto. Y es interesante cómo la Casa Blanca se dice indignada pues ante esta suspensión. ¿Qué sigue después de la suspensión por este juez? ¿Que la apele la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump o qué sigue? La suspensión es temporal, Vicente, te lo comentaba en la mañana. El juez, hazlo, lo que dice en su fallo es que se suspende hasta que se avance en un proceso constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que esté iniquitado un proyecto de ley en el Congreso que pueda ser promulgado como ley, valga la redundancia, con la firma del presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que dice. Lo que hace es que da más tiempo, a partir del 5 de marzo, al Congreso si no logra un acuerdo bipartidario para esa fecha límite que dio Donald Trump. Por eso en la mañana yo te decía, hay que estar pendientes del efecto que pueda tener en las negociaciones en el Congreso, no con la Casa Blanca, entre los republicanos y los demócratas que seguramente van a querer sacarle beneficio político-electoral a todo esto. Escuchaba las tonterías que decía tu entrevistado y creo que es de lástima que una voz republicana diga lo que diga hablando de que le bloquearon los demócratas al expresidente republicano George W. hizo un proyecto de ley en materia migratoria cuando se olvidó por los ataques terroristas del 12 de septiembre del tema, que era lógico, y a Barack Obama le hicieron exactamente lo mismo los republicanos. No solo eso, le bloquearon absolutamente todo. Son intereses partidarios y eso es a lo que está jugando Donald Trump. Nada más para cerrar, Jesús, el mensaje de amor o el bill of love del que hablaba Donald Trump, ¿se acabó el amor ahora que dicen que es indignante lo que hace el juez o es también política? No, 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 eso refería, digo, ya conoces a Trump, él estaba hablando de un proyecto de ley humanitaria, ahora ya usa la palabra humanitaria. Nada tiene que ver con lo del juez. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jesús, gracias por siempre compartir. Buenos días. Don Jesús Esquivel nuevamente aquí en Sin Censura, dándonos a conocer la reacción de la Casa Blanca, que se dice indignada, dice que es indignante lo que ha decidido este juez en San Francisco de ponerle una suspensión temporal a la cancelación de DACA anunciada por el presidente Donald Trump.